Si no te sientes bien, yo me siento bien por ti Y el roja y el RAR de gris Moviendo tu materia gris se me dispresa En el que no hay más noticias que en la tele y en la fresa La pobreza me ha enseñado a darlo todo La vida, el amor, en cada rima, en cada polo No te sientas sola, no te sientas solo Y quieres ya ti mismo más allá de protocolos La tecnología está nublando todo No wifi, establezco conexión mirándote a los ojos Jodido pro con el fugitivo rojo Paz y libertad sin aladuras ni cerro Alguien se deprime porque el celular no suena Y yo feliz por recibir noticias frescas de mi abuela Alguien me habló de luna llena Entonces comprendí que el que juega con amor también se quema También comprendí que el rap me llena Más allá de tus coches furiosos y el brillo de tus cadenas Yo escribo con la sangre de mis venas Moviéndome por calles secundarias para evitar las sirenas El C sound de la police Lo mismo en LH en barrio chino que en Rubí Pregunten por mí cuando vayan 42 y 31 Buenavista, municipio, playa Ni esclavo ni cobaya compañero Después de comprender y ver lo que es ser hijo de un obrero Me cago en todo y sobre todo en los banqueros Lo segundo a hacerlo bien, ya saben bien que es lo primero El acere y el parcero De corazón pa' todo aquel no solamente pa' raperos De corazón pa' el globo entero Especialmente pa' mis hijos desde el hunder hasta el cielo Es que todo es televisión por cable Aplicaciones, tontas fotos en redes sociales Caros celulares, mp3 y tablets Y yo feliz con la experiencia de ser padre pa'lante Somos la imagen de una sociedad al margen Soy un inmigrante sudando gotas de sangre Salgo a la calle entre un panorama gris Banqueros especulan, invencionan la crisis Revuelta civil, el pueblo contra la polis Pero es más importante ver el Barça Madrid Otra mierda reality de la basura de Ndivi En este oasis solo veo maniquís Gente que cambia de carril cuando se acerca un marroquí Y por la espalda refuncuña Morovedia a tu país Te quieren ver morir por no encajar en su perfil Documentación, número de DNI Me paso por el culo vuestra fucking directriz Sigo mi rumbo desde el chino hasta rubí Grabando mis canciones, inspirándome en Madrid Como un aprendiz busco conductas sobre el vidio Si no te sientes bien, yo me siento bien por ti Pie roja y R-A-N-D-I Moviendo tu materia gris se me dispersa En el que no hay más noticias que en la tele y en la prensa La pobreza me ha enseñado a darlo todo En la vida, en el amor, en cada rima, en cada polo No te sientas sola, no te sientas solo Y quererte a ti mismo más allá de protocolos La tecnología está nublando todo Con wifi establezco conexión mirándote a los ojos Jodido pro con el fugitivo rojo Sobre un vid yacier sin ataduras ni cerrojos Y la gente se describe porque el celular no suena Gracias.